Hola a todos, soy el maestro internacional Benjamín Mela para Ventajedrez.com En la clase de esta semana vamos a analizar una partida Es la séptima ronda del torneo de Capella Grande Que acaba de finalizar en el día de ayer en Francia En este caso el campeón ha sido Gata Kamsky Ese legendario gran maestro americano En esta oportunidad va a enfrentar a Murtas Kasgalayev Un jugador de 2580 puntos de elo Voy a mostrar rápidamente lo que fue este torneo Vamos a ver el listado En este caso primero Kamsky Segundo Iturrizaga Tercero Christian Bauer Fíjense lo que es la clasificación En este caso tenemos en el decimoprimer lugar a Federico Pérez Ponsa Nuestro gran maestro argentino Y lo que tiene interesante este torneo es que participaron alrededor de 550 jugadores Una cosa realmente increíble He seleccionado esta partida Básicamente porque es de la séptima ronda Y me da la impresión de que es realmente muy táctica Entonces en algunos momentos voy a parar la filmación y les voy a decir que piensen Así lo hacemos bastante dinámico La partida va de Blanca Skamsky Comienza con D4 Caballo F6 Alfil F4 Una jugada bastante flexible Que muchas veces puede tener como intenciones Jugar H3 y alfil H2 Jugar con E3 Caballo F3 Como si fuese un sistema Londres Y si no ver de alguna manera como va a plantear el negro En este caso caballo H5 Alfil G5 H6 Alfil H4 Por transposición podemos llegar a una Trompowski Como lo cataloga el Chessbase G5 Y en este caso E3 es una jugada que me gusta Una jugada intermedia podríamos decir Porque se amenaza el caballo En caso de peón por Dama por y el peón de H4 quedaría muy débil Caballo F6 Alfil G3 D6 Caballo BD2 En este caso Kapsky ha derrotado a varios jugadores Ha logrado 7 puntos y medio En un nivel realmente muy bueno Las partidas han sido muy muy buenas Alfil G7 C3 Y con esto queda conformado un centro de peones muy muy sólido Caballo C6 Muchas veces cuando hacemos caballo C6 Dejando al peón de C7 dentro Es porque probablemente vamos a golpear con E5 En este caso alfil D3 E5 juega en las negras Caballo E2 Obviamente preventivo Saco por E2 Defiendo el centro En caso de caballo F3 quizás tenía que tener inconvenientes a futuro Tal vez con E4 Dama E7 H3 Jugada lógica Que frena el avance de los peones Pero en realidad es para arrocar Si muchas veces Si me quieren cambiar el alfil Juego alfil H2 E4 Alfil C2 Alfil F5 Fíjense que el negro se hace fuerte en E4 Parte el tablero prácticamente en E2 Y comienza el ataque y la expansión por los flancos Centro cerrado Ataque de flanco Alfil G6 Dama B1 Esta jugada me gusta Le asigné Un signo de exclamación Perdón De admiración Porque me parece bueno Porque de alguna manera estamos Apoyando el avance en el flanco Dama Y también miramos de reojo la presión Al peón de E4 Enroque Alfil H2 Torre 8 Solidificando El punto E4 B5 Caballo A5 Y A4 Y acá vemos básicamente Cual va a ser el plan Las ideas como Dama B1 Son ideas hiper modernas Son formas de darle actividad A la dama En situaciones de centro cerrado De juego cerrado B6 Dama A2 Torre C8 Fíjense que no se ha cambiado ninguna pieza Juego de muchas maniobras Caballo C4 Caballo por Dama por D5 Y C5 Las negras buscan Activarse por la columna C Buscan alguna manera de ruptura Otra ruptura Podría ser jugar para F5 F4 Pero es difícil Teniendo el caballo en E2 Y el alfil en H2 Es el blanco En este caso Peón por Torre por Y alfil B3 Comenzamos a presionar El peón de D5 Y también en algún momento Para hacer C4 Tenemos este peón En la columna semiabierta Sin embargo Este es el caballo Que de alguna manera Lo defiende Entonces podemos empezar A atacar por este flanco Torre D8 Solidifica La defensa Sobre ese punto central Enroque Alfil F5 Y C4 De alguna manera Lo que busco Es darle vida Al alfil Y a esta diagonal Y comienzan Los golpes Sobre casillas blancas Me parece que Atacar el centro Y van a ver Que la partida Realmente Podríamos decir Que hay mucha debilidad De la periferia blanca En el sector del rey Me adelanto un poco En el análisis Pero toda la partida Va a girar en torno Ahora A casillas blancas Alfil E6 Torre A C1 Dama B4 En este caso Pongo signo De pregunta Porque Si bien Da la impresión De que es una buena jugada Porque acerca a la dama La activa Digamos a la presión Sobre el punto C4 Y sobre el flanco dama No va a quedar Tan bien ubicada Peón por Torre por C1 Y en este caso Voy a poner Entrenamiento Porque se acercan Momentos de definición Torre por Caballo por Alfil G3 Agrandando un poco Las piezas Y también El plan De rey H2 Y que no tengamos Que descuidarnos De un dama de uno jaque Que puede llegar A ser molesto A futuro Entonces Ponemos en resguardo Nuestro rey Eso es muy importante Torre d7 Torre jaque Rey Rey H2 Lo que comentaba Anteriormente F5 Y esta jugada Como pongo en el análisis Debilita demasiado Las casillas blancas Fíjense Lo siguiente El rey Y todos estos peones Si hay una larga diagonal Puede ser aprovechado Por las blancas Entonces Hay un tema De que la torre Ejerce Muchísima presión Por la octava Y este rey No está bien ubicado Fíjense Que de alguna manera También Todas las piezas En la torre d7 En el fil en el 6 Y el caballo d5 Están en blancas Y acá hay una diagonal De muy débil Y estas piezas Bastante activas Entonces Yo le recomendaría Que ponga pausa Que en este momento Antes de poner pausa Piense que hay una Muy buena jugada El inicio de una combinación O de mejora de piezas Atacando al rey Que está bastante débil Hágame caso Ponga pausa Y piense la mejor jugada Bueno Espero que lo haya encontrado La jugada Caballo c3 Es fortísima Es una jugada Que básicamente Lo que hace Es atacar La casilla d5 A las piezas de d5 Y en caso de Caballo por c3 Doble signo de pregunta Admiración Y si caballo por dama Mate Entonces Caballo c3 Una jugada Muy muy fuerte Dama a5 Defendiendo Y haciéndose fuerte Digamos Queriendo sostener El punto d5 Pero ya son varias piezas Que están presionando Entonces ¿Cómo continuar? Dama c2 Estamos mirando De reojo Al rey Alfil f7 Que parece una buena jugada Para hacer alfil g6 Y defender O simplemente Digamos En algún momento Cambiar Y poder defenderse Tapando en g6 Algún jaque Y en este caso Juegan nuevamente Las blancas Una brillante Combinación Piénsenla Hágame caso Pongan pausa Piénsenlo Bueno Espero que hayan Analizado Y hayan encontrado La jugada Caballo por e4 Muy muy fuerte Ya que si peón por Dama por Y alfil g6 Dama e6 Muy buena Amenazando La torre Y amenazando El mate En g8 En este caso Ganarían material Quedarían mucho mejor Ubicadas Mucho mejor Posicionadas Las piezas blancas Entonces luego De caballo Por alfil g6 Claro Se ha perdido Un peón muy importante Para las negras Pero el blanco Debe continuar Y en este caso Hace dama e6 Jugadas muy activas Fíjense que todo pasa En torno a casillas blancas Una vez que uno Logra darse cuenta De eso Todo es mucho más fácil F4 De alguna manera Embarrando la cancha Es que en realidad Ya el caballo En caso de que se vaya A la torre Se puede estar cayendo El caballo Hay temas de mate O jaque Y descubiertos ganadores Entonces las negras Intentan embarrar Mediante f4 Dama por Alfil por caballo Y ahora Lógicamente Tenemos diversas maneras De continuar En este caso Hay una muy bonita jugada Que es Torre h8 Una jugada Realmente muy buena Que tiene como idea En caso de Rey por Dama jaque Aquí Dama por Y simplemente Peón por Y en caso de peón por Alfil por Vemos que tenemos Que el negro tiene un rey Muy débil Este alfil Es muy muy fuerte Este también Y la dama por supuesto Ni comentarlo Otra forma de jugar Era Luego de En este momento Podía ser Dama f7 Dama jaque Dama por Y quedarnos con Clara ventaja Si en este caso Bueno Ventaja decisiva Pero luego de Torre jaque Rey g6 Rey g6 Las blancas Juegan dama e8 Rey f5 Y en este momento Juegan las blancas Y gana Ponga pausa Ponga pausa Piense en este remate Brillante Y espero que lo puedan sacar O al menos Intentarlo Recuerden siempre Es todo por Casillas blancas Bueno Espero que lo hayan sacado La jugada es Dama por e4 Signo de admiración Doble signo Y en caso de Rey por Mate Y en este momento Abandonaron Las negras Obviamente es una partida De ataque Es una partida Realmente muy buena No hay forma De continuar Me gustaría que Ustedes La analicen La repasen Y vean Básicamente De que manera Sacar provecho Cuando tienen posiciones Cuando tienen situaciones De remate En este caso Por casillas blancas Pero vamos a continuar Algunas jugadas Si quieren Los grandes maestros Bueno En caso de Rey por Jaque En caso de Rey f6 Nosotros podríamos Tener acá Quizás la jugada Alfil por En caso de Peón por Jaque Peón por Y alfil por Básicamente Dama jaque Rey Dama jaque Mate En este caso Quise continuar un poquito más Porque a veces Las partidas De los grandes maestros Abandonan Y quizás para los jugadores Que recién se inician En este juego Les parece Les puede parecer Un abandono prematuro Así que espero Que les haya gustado Una cosita No olviden suscribirse Al Al canal De Youtube De ventajedrez Así les llega La información Sobre Las partidas Que subimos Y los excelentes Videos de arbitraje Del árbitro internacional Leandro Plotinsky Y voy rápidamente Voy a retroceder Rápidamente Voy a hacer Un pequeñísimo Repaso Antes de concluir Fíjense Vamos a ir Avanzado Ya al medio juego Fíjense que todo Va a girar En torno A las casillas Blancas Fíjense Todas casillas Blancas Captura en C6 Ataque en D5 Golpe en C4 Punto D5 Blanco Torre jaque El rey en H7 Débil F5 Caballo C3 Golpeando obviamente La combinación A la casilla 6 Al fil de C Que está en Blancas Caballo por E4 Sobre Blancas Dama C6 Blancas Fíjense Y el remate También Por casillas Blancas Por eso Es importante Mucho Los maestros Esto lo comentamos En las clases Es cuando uno Logra darse cuenta Cuáles son las casillas débiles Muchas veces Las combinaciones Pasan por ese lado Bueno Les mando un abrazo grande Y nos encontramos La próxima semana En la columna de actualidad Para VentaJedrez.com Los saluda El maestro internacional Benjamín Mela Hasta luego Y nos vemos